Se sabía mejor la letra de ella que yo, como no sé si se dieron cuenta. Y eso que la escribí yo. Bueno, a ver si ustedes saben esta. Cuando quiera, maestro. ¿Cómo será escuchar el silencio de tus palabras? Un silencio tan blanco como el alma. Cuando salga el sol, estarás aquí. Y te irás con mis sueños arrancándolos de mí. Cuando salga el sol, me dirás adiós. Y quisiera saber lo que yo seré sin ti. Seré una tarde sin sol, una estrella perdida en el mar. Una sombra, un silencio mortal, una hueca de amor. Seré una estela del pasado, una flor que ha margitado. Con Londrina, que es muy sola. ¡Ay, me equivoqué yo! ¡Vamos! Seré una tarde sin el pasado, una flor que ha margitado. Con Londrina, que es muy sola, se quedó. ¿Cómo será encontrarme tus besos en la distancia y anhelar tu calor de madrugada? ¿Cómo será caminar el sendero de mi nostalgia? Un sendero de ausencias que no acaba. Con Londrina, que es muy sola, se quedó. Cuando salga el sol, me dirás adiós. Seré una tarde sin sol, una estrella perdida en el mar. Una sombra, un silencio mortal, una hueca de amor. Seré yo el eco del silencio, una roja de sal. Seré una estela del pasado, una flor que ha margitado. Con Londrina, que es muy sola, se quedó. Na, 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 na. Y ya casi para cerrar, tengo una invitada especial más. ¿no? ¿no la invitada o no cerramos? no, no, porque digo si no la invitada estábamos mal no, ya la conocen por supuesto y siempre me acompaña en cada escenario a pesar de que también está haciendo su carrera como solista voy a pedir un fuerte aplauso para Natalia María Pastoruti para los que no nos conocen tanto somos parecidas porque somos hermanas y les aviso que la más chiquita soy yo ¿cuándo quiera maestro? nuestro último disco es tu sonrisa una bendición preparadora de todo mal nació contigo una flor es muy amiga del trigo y toda la verdad es encontrar con todo y más y confundir siempre al Señor eres tu en todos los sitios y escucha bien a tu corazón él tiene la voz muy bajita y escucha el viento con su canción bañuelos de amor que se agitan con tu perfume el aire ya limpiarán y en tu jardín sembrarás alegría para los tiempos que corren la tierra va acostumbrándose llora en silencio tierra una flor quiere ayudarte una flor quiere ayudarte busca florecita el camino con la ilusión y esperanza nada te puede quedar si está bien fuerte tu alma y escucha bien a tu corazón él tiene la voz muy bajita y escucha el viento con su canción bañuelos de amor que se agitan con tu perfume el aire ya limpiarán y escucha bien a tu corazón que tiene la voz muy bajita y escucha el viento con su canción bañuelos de amor que se agitan con tu perfume el aire cambiarán y en tu jardín sembrarás alegría llegando hasta el carnaval quebrote mi chola y a mi chola llegando hasta la caña por que brote mi chola y esta de la quebrada bomba maqueña para cantar el cacharranco y moto carnavalito para bailar quebradeño un mago a queñito y quebradeño un mago a queñito y esta de la quebrada bomba maqueña para cantar Ahora hay que echar al vivo un carnavalito para el mejor que es Esta verdad quebrada, venga arriba, esa palma Llegando hasta el carnaval, quebrada en un bicholita Llegando hasta el carnaval, nos escucha Fiesta de la quebrada, venga arriba, quebrada en un bachillerito Fiesta de la quebrada, venga arriba, quebrada en un bachillerito Fiesta de la quebrada, un pavaqueño para cantar El quecharán muy bombón que armadalito para bailar Fiesta de la quebrada, un pavaqueño para bailar La quebrada, la quebrada, a todos, eh Vinieron a probar sonido de los músicos Un nivel espectacular, los felicito Ojalá nosotros podamos imitarlos en muchas de estas cosas, de verdad Porque nos sentimos muy bien, muy pero muy bien Gracias, nos vamos a ir con un tema que les pertenece a ustedes Hace muchos años que no lo hacemos No porque no lo queramos hacer, sino porque Hemos sacado muchos discos después Y como ustedes saben hay que defender canciones nuevas Pero este tema ha sido un hit también En nuestros escenarios allá en Argentina y hasta tengo una sobrinita de cuatro años que le cambió el nombre, y le encanta cantarlo, y dice, cantame hace mucho tiempo, tía, me dice. Bueno, no sé si se dan cuenta por lo que ya les dije, pero este tema que para ustedes significa mucho, para Latinoamérica significa mucho, para nosotros también. Con mucho cariño, con mucho respeto, agradeciéndoles, diciéndoles hasta pronto, si Dios quiere. Y feliz Bicentenario, porque compartimos una fecha muy importante. Cuando quieran, no más, maestro, ojalá. Que la unión de todos nosotros se haga realidad. Hace mucho tiempo que yo vivo preguntándome para qué la tierra es tan redonda y una sola copa, si vivimos todos separados. ¿Para qué con el cielo y el mar? ¿Para qué es el sol que nos alumbra? Si no nos quiera. ¡Aquí va San Palma! Cuántas penas que nos van llevando a todos al final Cuántas noches cada noche de vernos que nos llevar ¿Para qué? Si la tierra nos quiere juntar Si este mundo es único para todos, todos juntos vamos a unir Todas las palmas ven arriba No queda macro Hacemos ese arco iris nocturno que nos sale también Las manos a un costado ¿Para qué divirtan separados? Si la tierra nos quiere juntar Si este mundo es único para todos, todos juntos vamos a unir ¿Para qué divirtan separados? Si la tierra nos quiere juntar Si este mundo es único para todos, todos juntos vamos a vivir Todas juntas vamos a vivir Todas juntas vamos a vivir Muchas gracias Juanito Paga la Fuesca Muchísimas gracias Gracias Valori, gracias, chao Que Dios me los bendiga a todos Hasta la próxima y feliz bicentenario Este aplauso gigantesco es para la gran soledad El huracán soledad que estuvo en el Patagual Y nos trajo todo su talento Que sea el testimonio de un cariño inmenso Por esta artista tremenda que está de vuelta con nosotros Queremos aplaudir, arrabiar a Soledad Que nos trajo toda su capacidad artística En un momento inolvidable En nuestra noche inaugural Desde el Parque del Patagual En esta, la fiesta del Bicentenario de Chile Que vuelva Soledad Porque tenemos para ella una grata sorpresa Le damos un gran aplauso a Soledad Para que se anime a volver Porque a continuación, queridos amigos Queremos hacer entrega De la primera Estuatilla Bicentenario Que testimonia el afecto Por los artistas que participan De esta gran fiesta de la chilenidad Soledad, te recibimos con este fuerte aplauso Y un beso y un abrazo cariñoso de todo Chile Felicidades Soledad